La participación de las mujeres en política y especialmente en puestos de elección popular debe mantener una tendencia de apertura. Geraldín González de la Garza, diputada electa por Tehuacán, asegura que el Estado presenta atrasos al respecto. Reconoce los avances de la iniciativa federal en materia de equidad de género replicada a nivel estatal, pero asegura que falta pugnar por más. Preocupa, por ejemplo, la participación de la mujer en posiciones municipales, hay muy pocas posiciones en el gobierno del Estado de Puebla. Puebla ocupa un rezago bastante importante sobre la participación de la mujer en el ámbito político, entonces hay que abrirnos más, hay que participar más. Expone que también es necesario romper las cúpulas varoniles al interior de los partidos. Lo único que sí quiero que se cambie es que las cúpulas de decisión siempre han sido con varones. Los varones han decidido siempre lo que se va a hacer, incluso se reúnen en privado donde las mujeres no participan, donde las diputadas no participan, donde la presidenta municipal no está ahí presente, donde las regidoras no están tampoco tomando decisiones. Entonces, yo las invito a luchar por esas posiciones, por esos espacios, por esos tiempos de reunión, donde solo las cúpulas de los hombres están muy cerradas y hay que abrirlas. Recuerda que en su caso, la militancia de los institutos políticos fue la primera en cuestionar la incursión de un perfil ciudadano, pero al final, una victoria por más de 6 mil votos le permitirá representar a la coalición 5 de mayo en el Congreso de Puebla. Ahí planteará tres temas base. Son tres, trabajo, salud y educación. Son las tres más sentidas. La gente desafortunadamente te pide trabajo al por mayor. Mucha gente nos va a acercar a nosotros su currículum, nosotros lo vamos a vincular a las delegaciones correspondientes y a las empresas, por ejemplo, como la Audi, que está ahorita solicitando nuevos perfiles y nosotros ir vinculando. También adelanta la intención de establecer una escuela para padres obligatoria que evite los embarazos prematuros y abortos a través de una educación sexual formal. Así como existen los DIFs estatales o municipales, la creación de escuela para padres. Hemos reconocido que estos sistemas que ni integran ni son para apoyo a la familia porque realmente se ha desvinculado todo eso, tenemos que darle ese giro para apoyar realmente a todo este tipo de nuevas parejas y de nueva educación sexual para la sociedad. Adicionalmente, ofrece la separación de polígonos territoriales para recarga de agua que garanticen el abasto de líquido a los poblanos. Este trabajo legislativo se agrega a los pendientes que dejará la legislatura actual como la aprobación de 100 cuentas públicas de presidentes municipales. Al final, Geraldín González recuerda que todo lo anterior deberá hacerse desde un perfil de oposición al gobierno que en su visión debe ejercerse con debates documentados, sin ocurrencias y con el respaldo de la población.